Con mucha música al son de los filarmónicos, bailes y comidas tradicionales, este 18 de enero del 2020, Nandasmo celebró las fiestas de su copatrono, Jesús Nazareno de la Buena Muerte. Como parte de las festividades, feligreses de varias partes de Nicaragua llevan a la casa del mayordomo ofrendas en carretas para adornar la enramada donde se coloca a Jesús de la Buena Muerte cada 17 de enero. La imagen recorre las principales calles de la ciudad y se caracteriza porque su rostro transmite piedad, amor, amistad y sobre todo aceptación de una buena muerte que perdona nuestros pecados. La historia señala que la fecha por la cual se celebra esta fiesta se debe a que en Mazatepe, un poblado vecino a Nandasmo, un 18 de enero de 1826, fue controlada una epidemia de cólera gracias a que sus pobladores clamaron a Jesús de la Buena Muerte por la sanidad. Para el 2020 se cumplen 194 años de celebrarse esta colorida fiesta religiosa, donde los mayordomos y devotos siempre se sienten complacidos de recibir a los promesantes locales y extranjeros. En todo el continente americano existen tres imágenes de Jesús con este mismo nombre, en Ciudad Guatemala en Guatemala, en Lima, Perú y en Nandasmo, Nicaragua. Durante el resto del año, Jesús de la Buena Muerte es resguardado en la Iglesia San Pedro de Nandasmo.